A fin de destacar el desarrollo de la producción artística en torno al sonido en las tres últimas décadas en el país, la muestra Modos de Oír Prácticas de Arte y Sonido en México se presenta en el Museo Exteresa Arte Actual y el Laboratorio de Arte Alameda. Modos de Oír es una exposición que resume una retrospectiva del arte sonoro en el país, es casi un siglo de información, de proyectos y para nosotros es un gusto y es un honor poder invitar a toda la ciudad a que venga a ver la exposición aquí en el Exteresa y en el Laboratorio de Arte Alameda, está hasta el 31 de marzo, es un proyecto que nos llena de orgullo porque fue un esfuerzo muy grande, un esfuerzo curatorial, un esfuerzo de tiempo, muchísimo talento reunido en esta exposición. El proyecto se trabajó alrededor de ocho meses, se habla de la obra de cerca de 170 artistas, estuvo a cargo de seis curadores y contó con el apoyo de una fundación telefónica. El gran trabajo lo hicieron curadores de los dos museos, del Exteresa y del Laboratorio de Arte Alameda, quienes hicieron un trabajo de recopilación, de documentación, más de 170 artistas se sumaron a darle forma a este proyecto artístico. También podrán ver piezas diseñadas de manera magistral y podrán escuchar a distintos artistas mexicanos con sus piezas, con sus instalaciones. Es una exposición que hay que vivirla, tiene por supuesto aspectos visuales muy relevantes, pero lo más importante es aquellos proyectos que han consolidado artistas a lo largo del siglo pasado. Tecnologías, ciencia y arte se conjugan para que en el recorrido el visitante disfrute desde la instalación, la escultura sonora, las obras de audio multicanal y visual y las partituras. Divulgar aquellas manifestaciones donde la tecnología, la ciencia y el arte se conjugan de manera magistral. Este tipo de disciplinas tienen detrás muchísimo conocimiento, muchísima experiencia. Pues la ciencia y la tecnología a favor del arte nos parece importantísimo, incluso que niños y jóvenes conozcan estas disciplinas. La exhibición estará abierta al público hasta el 31 de marzo en el Museo Exteresa Arte Actual y en el Laboratorio de Arte Alameda. Información Jorge Rivas, Gion Verónica Torres Lizama, Imágenes de Raúl Monroy, Notimex.